Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error pensar que de este amor pueda olvidarme Ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Pa' que estés más tranquila, solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz desde que apareciste Y es que no tiene caso buscar en otros brazos Si contigo tengo todo, si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error no acepto Pensar en otros besos si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Pensar en alguien más Si ya te pertenezco Si ya te pertenezco Si ya te pertenezco porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error no acepto Sería un error no acepto Pensar en otros besos si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no acepto Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable